era la de la cansa ya pues que tal como quedó en dos y la cantó la niña y la canta es que no está tan bajita también en el final ahí vamos echándola entonces vamos pues palomita, lanca, huelan, flor, pa' en busca de quien tanto quiero dile que regrese porque si no vuelve tristeza muero cuando al fin la encuentres para ver su mano y mírate en sus ojos y con tu piquito dale besitos en sus labios rojos dile que estoy triste que paso los días por su amor llorando que si no se acuerda que aquí está sufriendo que la está esperando estendió sus alas la paloma blanca siempre en Dios un vuelo que en el horizonte se perdió de vista en lo azul del cielo si mero mi princesa me quedé esperando a recibir noticias te vi bien amada ha pasado el tiempo y de la paloma no he sabido nada ya pasó el invierno y la prima de la de color se viste pero que no puede importar sus flores si me siento triste ¡Bravo, bravo! ¡Oye, sí te la aprendiste muy bien! ¡Uh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mi reina chula! ¡Ah, no, mi princesa porque la reina es aquella! ¡Muy bien! ¡Bien!